hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero enseñar una herramienta imprescindible se ha vuelto totalmente necesaria en estos tiempos de pandemia y que estamos todo el tiempo operando con diferentes dispositivos les quiero presentar el teclado logitech a 380 es un increíble teclado que nos permite controlar hasta tres dispositivos de manera simultánea podemos estar conectado a tres dispositivos y podemos ir alternando entre ellos de modo que podemos acelerar el trabajo y no estarnos distrayendo cuando agarramos el celular o cuando agarramos otro dispositivo en este vídeo les vamos a mostrar todo acerca de este increíble teclado así que no se despeguen porque lo van a descubrir a continuación antes de continuar tengo que recordar que tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital muy bien vamos a ver qué viene dentro de este increíble teclado k 380 de logitech muy bien vamos a abrirlo vamos a ver qué nos que trae este teclado muy bien trae aquí su sus notas de seguridad no la caja vamos a ver traemos aquí el teclado hay una nota aquí advertencia a favor de leer el instructivo antes de instalar y operar el producto muy bien aquí que dice vamos a ver vamos a ver el instructivo dice primero quítale esto ok vamos a quitárselo ahora dice ya tiene encendido ok seguramente aquí vienen las pilas ok trae dos baterías tiene dos baterías incluidas al momento de quitarle esto de desprendérselo lo que estoy haciendo es que ya estoy permitiendo que las baterías alimenten ahora dice vamos a apretar los botones vamos a configurar y es todo muy bien un instructivo bastante sencillo los tenemos el equipo acá tenemos que encenderlo si nos damos cuenta de este lado tiene un switch vamos a aprender ahí se ve que prende un poquito ya está encendido correcto ahora qué vamos a hacer lo vamos a emparejar tenemos aquí estos tres botones para emparejar lo único que tenemos que hacer es configurar estos tres botones vamos a emparejarlo con tres dispositivos una computadora tenemos un teléfono y tenemos una tableta entonces vamos a configurar el teclado para que pueda operar en los tres y yo pueda estar intercambiando entre uno y otro en la computadora primero lo único que tengo que hacer es primero seleccionar el número de dispositivo quiero configurar en este caso el número uno lo presiono a que empieza a parpadear de manera ininterrumpida y voy ahora acá a la parte de bluetooth en mi computadora vamos a agregar un dispositivo bluetooth vamos a escogerlo y aquí va a aparecer el teclado más que le doy a conectar me va a decir que hay un pin que tengo que escribir en el teclado para que se pueda vincular entonces le pongo el pin que me dice que es 81 38 17 y doy la tecla de enter y en ese momento se dan cuenta en la computadora dice que ya está listo ahora para probarlo vamos a abrir un documento de word y vamos a hacer una prueba esta es una prueba número 1 ok ahora vamos a configurarlo en el teléfono que tengo aquí lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar el número 2 presionarlo hasta que empiece a parpadear de manera ininterrumpida seleccionar configuración bluetooth vamos a buscar el dispositivo aquí está el dispositivo le doy conectar ya se conectó ahora voy a las notas y vamos a hacer lo mismo hola prueba número 1 ok ahora vámonos al tercer dispositivo del tercer dispositivo ahora la tecla número 3 la voy a presionar hasta que empiece a flashear y ahora voy a ir a configuración vamos en bluetooth voy a esperar a que aparezca el dispositivo aquí aparece lo vamos a seleccionar y ahora ya quedó configurado voy a hacer lo mismo voy a ir a notas y voy a hacer la prueba hola esta es una prueba 2 ok a no 1 x 1 es la prueba 1 ok ahora que tengo que hacer ahora quiero regresarme a la computadora para seguir tecleando presionó ahora nuevamente el 1 ya nada más una vez inmediatamente ya voy a estar acá y voy a poder poner esta es la prueba 2 y lo ahora quiero en el de acá al centro le presiona el número 2 y ahora ya voy a poder seguir tecleando o la prueba 2 y ahora aquí en el 3 seleccionó igual el número 3 y puedo teclear ahora o la prueba 2 si entonces puede estar alternando entre dispositivos y de esta manera yo voy a poder hacer mucho más eficiente mi trabajo porque yo no tengo que estar agarrando mis dispositivos para estar tecleando para estar escribiendo sino que los tengo aquí enfrente de mí y sólo con el teclado yo puedo estar alternando entre uno y otro esto no saben qué fácil hace la vida ahora que estamos en esta en este encierro en este home office no saben cómo ha facilitado muchísimo el trabajo de todos los días pues bueno amigos yo espero les haya gustado este vídeo les pido por favor me digan qué les parece este teclado si ustedes conocen algún teclado con mejores características le pido por favor que aquí comenten porque nos encantará leerlos y también contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click